También a rescatar a Pemex, ya empezamos, ya se logró estabilizar la producción petrolera, lo que no se había logrado en 14 años y ya empezamos a crecer en producción, nada más para que no se olvide, porque hay mucha amnesia. Y aquí abro un paréntesis para decir que todavía estoy esperando que ofrezcan disculpas los que llevaron a cabo y apoyaron la llamada Reforma Energética engañando de que iba a aumentar la producción de petróleo y fue al revés, lo contrario, se cayó la producción y no sólo eso, aumentó a los consumidores el precio de los combustibles.